Gran malestar generó en los vecinos de la Junta Vecinal Arias de Aragüez el colapso de una tubería de desagüe, que perjudicó varias viviendas de la zona. Por más de dos horas, los pobladores soportaron los malos olores, porque la EPS no solucionaba el problema. Siempre las construcciones que hacen en el IPD, todo lo que es área deportiva, siempre hay aniegos, hay roturas, hay atoros, y siempre perjudica acá la Junta Vecinal. Según indicaron los vecinos, el problema se generó al interior de esta obra, que desarrolla el gobierno regional de Tacna. El desagüe se emposó en la prolongación de la avenida Hipólito Unánue, y llegó hasta la Junta Vecinal Arias de Aragüez. Todo el tiempo es lo mismo, todo el tiempo pasa esto, de que se rompe la parte de arriba, y nosotros siempre somos los afectados, siempre somos los afectados, por lo que estamos un poco bajos. El estacionamiento y las viviendas ubicadas en el bloque G de la Junta Vecinal Arias de Aragüez, fueron los sectores más perjudicados. El desagüe también dañó parte de las áreas verdes, hecho que generó la incomodidad de los vecinos. Ha inundado todo este edificio, todas las áreas verdes, las aguas pestilentes. Con escobas en mano, los vecinos limpiaron el sector, para evitar que el desagüe siga perjudicando sus viviendas. Horas después, llegaron trabajadores de la EPS. Realizaron algunos trabajos para limpiar la zona. Yo he estado llamando por teléfono, nadie contestaba. Nadie contestaba, y más se inundaba. Entonces, sí, deberían actuar. A pesar de la limpieza que realizaron en la zona los trabajadores de la EPS, un fuerte olor nauseabundo invadía aún el ambiente. Los vecinos pidieron a la empresa actuar con mayor rapidez, para no seguir perjudicándose.